Hola, buenas noches, mi nombre es Fabio Ulloa Vengo a hablar de la razón por la que hice mi blog acerca sobre el desarrollo de software y cómo aprenderlo La razón es sencilla, obviamente porque estoy estudiando eso y porque es una rama de la tecnología que me apasiona ¿Por qué me apasiona? Porque los desarrolladores tienen como una de sus funciones hacer herramientas que faciliten los procesos de diferentes cosas Hacer las páginas web, porque también las hacen y eso hace que acercara a las personas a diferentes objetivos Como la que creó la página MercadoLibre, acercó a la gente a las múltiples compras mediante internet y así sucesivamente Entonces el propósito de mi blog en el momento es ese Dar pautas de cómo estudiarlo, de cómo aprenderlo Para que cada vez haya más gente que tenga esas habilidades, porque son habilidades Y juntos podamos diseñar herramientas que ayuden a la sociedad en un futuro no muy lejano A tener más cosas que faciliten la vida, la verdad Muchísimas gracias